Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar correctamente cómo se toca la canción de Johnny B. Wood de Chuck Berry Primero, el Charles o el Hive o el Rive tiene que ser siempre la escritura de Swim que es negra, tresillos y la del medio o sea, ti, 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 ti ti, 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 ti luego la caja, en el dos y en el cuatro del pulso o sea, ta, ta ta, ¿vale? luego el bombo en todos los pulsos o sea, bon, pum, pum pum, pum, pum y luego si le queréis meter el Charles tenéis que darle en el dos y en el cuatro a la vez que la caja o sea pi, chi, ti, ti, ti espero que os guste y ahora os veré en el dos y en el cuatro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video